para eso te vas a comiendo cosas que te cae mal que adquiroso que lo mitad dale toma no no me gusta toma está vencido toma por lo que está vencido toma dale cuando blanco cuando blanco de una aqueroso y como que casi te vas a curar de tonto un poco parece que está descomposido bueno y tomándose este este un té pero mezclo toco ya igual nomás entonces cobamos me está vicente toma que bárbaro será para eso lo te vas a comer ese asadito ahí con y después de potre hace corte con jugo de mango y maría rico lo que me dio su comida y para que vengo comer su comida tenía hambre y ahora pero que va a salir a patrullar si no todo alberto tiene alberto el que te dejó tomando en su cara en su cara ya sé quién va a patrullar quien y armario tiene armario el que tiene el mar loco loco a las pintas a bueno por lo menos que puta comisario sacado estoy mejorando más mi marca para que el polígono ya sé usar está seguro sí señor bueno verá ambos llenes pasas espectacular como m ay jajaja solo el comisario le dice seguro llegueva será a y todo esto era porque estaría usar paréntesis a la a tan acá y la a y el loco se oye mejor ella pasame mi sombrero ahí está a este o el que está en tu casa no jajaja que loco esta se va a usar el winner porque ayer le clavaste uno sí 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 salí con filadelfia uno bien puesto a él mandé pero vos le buscaste o ella te buscó ella cargó el combo y nos fuimos zona lambaré con filadelfia a ese nivel nuevo yo pensé que en tu casilla y no más y pude y te cago en ella ella pula y ella pagó el teló ah mira sí sí bueno ningún pez recordé viejos tiempos sí me acuerdo me acuerdo sí 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 portón 3 portón 3 portón 3 hola mona 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 ay mona este he convocido en serio vio sí venda y buitere isha ¿cártel? 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 hola chiquitín prensa no villar ¿no querés jugar villar? escucha 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 hola chiquitín prensa salúvala también si tienes chiquitín chiquitín prensa ay ay por eso marita vení un poco a hablarle bien que te conocemos vos no entiende qué loco será qué hace Marta tú la plasticoña no 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 schiquitín prensa vende formal o ilegalmente ¡Ape! ¡Ape! ¿Ape es torta? ¿Se ha ganado? ¿Pegó torta? No... Se es barbi ¡Ah! Se es barbi No, se es limpiadora No, 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 pero si ape con la cuimba, esta es la culpable Sí ¡Exacto!